En Ciudad Juárez, asociaciones civiles han implementado programas para enseñar a migrantes a elaborar artesanías como una forma de sustento y terapia ocupacional. Esta iniciativa busca ayudar a los migrantes a lidiar con el estrés y la ansiedad generados por la espera de sus citas de asilo en Estados Unidos, así como a superar traumas relacionados con el crimen y la violencia que han enfrentado en su paso por México. El proyecto Huellas, liderado por Rosa Manny Arias, coordinadora de Servicio al Migrante de la Organización Ávara Juárez, se ha desarrollado durante cuatro años. Nosotros al final de todo el programa hacemos una graduación en donde recordamos todos estos temas que hemos visto porque además vemos temas motivacionales de emprendimiento, de autoestima antes de empezar a trabajar con las manos. Además de enseñar habilidades artesanales, el programa incluye talleres sobre motivación, emprendimiento y autoestima con el objetivo de brindar un enfoque integral al bienestar de los participantes. Los migrantes que participan en este programa encuentran a las artesanías una forma de expresar sus experiencias y emociones. Mientras trabajan con sus manos, recuerdan y procesan las situaciones difíciles que han enfrentado como secuestros y otros actos de violencia. Además reciben un apoyo económico al finalizar los cursos, lo que contribuye a su estabilidad mientras continúan su proceso migratorio.